Salsa sabrosa El desfile de las mamitas ya mismo va a comenzar Con la música que yo te traigo Nadie se va, puede aguantar Con mi orquesta Conocida por sabor Te tocaremos con entusiasmo Y de corazón Oiga mi ritmo Ponte a gozar Ay mira que la noche es corta Ay vengan todos a huarachar Oiga mi ritmo Ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a huarachar Ay que Antonio Tapia te lo escribió Ya en Canalete lo está cantando Pero que ponte a gozar Ahora que esto está Comenzando Oiga mi ritmo Ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a huarachar Ay pero que déjalo que suba Ay déjalo que ponga un pie Porque yo quiero que el baile Ay mi sabroso y rico Vengan todos a huarachar Ay pero que vengan todos a huarachar Con mi música Vengan, 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 vengan todos Vengan, 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 vengan todos Es con mi música A huarachar Aguarachar Ay vengan, 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 vengan Vengan todos a huarachar Ay pero que vengan a huarachar con mi música Vengan todos a huarachar Oye pero que no te me guíe en una esquina Vengan todos a huarachar Métete, métete en el medio del tablado Vengan todos a huarachar Oye para que gocen mi rica salsa Vengan todos a huarachar Tonte a gozar ahora que esto está comenzando Vengan todos a huarachar Pero que vengan todos, vengan Vengan todos a huarachar Aguarachar Ay que aguarachar Pero que aguarachar Pero que aguarachar Pero que aguarachar Vengan todos a huarachar Vengan todos a huarachar Ay pero que aguarachar con mi música Vengan todos a huarachar Ay pero que ahora yo traigo la salsa nueva Vengan todos a huarachar Para ponerlos a todos a gozar Vengan todos a huarachar Ay pero que no te me guíes Que una esquina te lo pido yo Vengan todos a huarachar 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 Ay pero que aguarachar Vengan todos a huarachar 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 Aquí llegó un sabor pa' gozar Chúpale, que chupa, que chupa, que chupa, que chupa Que chupa, que chupa Hey! Vengan todos a huarachar Pero que a huarachar con mi música Vengan todos a huarachar Ay! Pero que aquí llegó sabor, que aquí llegó sabor Vengan todos a huarachar Ay! Pero que aquí traigo la rica salsa Vengan todos a huarachar Para ponerlos a gozar Vengan todos a huarachar Y así sus penas podrán olvidar Vengan todos a huarachar Ay! Pero que vengan ¡Eh! Muchas gracias a ustedes, muy amables!